hola qué tal amigos no es un vídeo más yo soy vicky esto es hora de la france y bueno en este vídeo vamos a hacer un recorrido por parís y aquí les voy a estar mostrando qué se puede hacer en parís en 35 horas así que nos vemos en un momento más con el vídeo y bueno pues así no recibe parís con lluvia y bueno ya veremos más tarde qué es lo que podemos hacer nos vemos en un rato bueno vamos a ir a la estación para comprar los boletos para ir al hotel y bueno aquí les voy a estar mostrando un poquito y posteriormente lo que hicimos fue tomar el desayuno un chocolate con un corazón y bueno aquí nosotros nos quedamos muy cerca de gare du nord en un hotel que está a unos minutitos de la gare du nord y bueno aquí les muestro un poquito de la habitación pues como ven tiene un poquito de café té aquí está el baño pero no se os voy a mostrar tiene un pequeño banquito un pequeño espejo para que puedan arreglarse un poco y una cama para dos personas este es un hotel tres estrellas y nosotros encontramos una promoción cuando compramos nuestro billete de tren así que sí les gusta pues aquí les dejo la dirección si llegó la hora de la comida y yo comí una pasta de pene y él comió una carne con papas fritas y ensalada y pues estuvo muy rico sólo que llovía muchísimo bueno más tarde salimos para dar un recorrido ya que había dejado de llover pues aquí les mostramos un poquito del recorrido que hicimos y bueno vamos dirección parís parís no y bueno vamos dirección la torre eiffel y bueno aquí les voy a mostrar un poco el el tren que tomamos ah 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 y bueno pues llegamos a la torre eiffel aquí pueden ver algunos vídeos de la torre eiffel de noche vamos a entrar al hotel ya salimos de la torre eiffel no nos quedamos mucho tiempo pero bueno ya verán algunas fotos y algunos videos de la torre eiffel bueno pues al siguiente día nosotros tomamos el desayuno en el hotel pues nada especial vamos a decirlo un clásico desayuno de hotel pan embutidos jugo en y 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 la momentito vamos a dejar la habitación para continuar con nuestro recorrido en parís espero que les guste mucho este vídeo y nos vamos a ver en y bueno aquí les mostró un poquito de mi outfit de el día de hoy un vestido medias tacones la verdad es que tacones para caminar no es lo mejor pero bueno aquí les muestro el hotel es este que se ve aquí en la esquina y bueno pues ya estamos en el mona en el sacrico aquí se debe mostrar ahí se ve y vamos a subir a verlo y pues les voy a estar mostrando y a sufrir un poco caminando y montando todos esos escalones y bueno aquí estamos en lo alto del sacricor quiero decirles que pueden entrar si gustan es del otro lado pero no pueden tomar fotos un vídeo ni nada por el estilo adentro y bueno pues ya hemos salido de el sacricor ahora vamos a a champs y licit y bueno pues ya está listo y pues bueno estamos en champs y licit y vamos a tomarnos una bebida y después vamos a ir a la galería de la faranje y bueno nos vamos a ver en un momento ayúden tengo que esperar yo todo tu Juan 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 y bueno estamos en la dure pero no vamos a entrar porque hay mucha gente esperando entonces no tenemos tiempo, nos veremos en el próximo viaje, entraremos y les mostraré algunos videos estamos en el arco del club que en este momento está cubierto de una cortina, vamos a decirlo eso es arte pero díganme ustedes si les gusta así o si les gusta más de la manera clásica a mí me gusta más la manera clásica, díganme en los comentarios y bueno vamos a tomar el metro para ir a la torre Eiffel, vamos a ir a hacer algunas fotos a la torre Eiffel y aquí les voy a estar mostrando un poco y ya casi llegamos, esta es la Rue de la Université, es una clásica para hacerse la foto con la torre Eiffel entre los edificios pero el día de hoy estaban grabando un comercial entonces no nos dejaron pasar, claramente se ve, pero bueno aquí tenemos a la dama de hierro y como pueden ver está un poco en remodelación y bueno aquí estamos en la torre Eiffel y voy a aprovechar para mostrarles un poquito, aquí se ve, vamos a ver la torre, y bueno voy a aprovechar para presentarles a mi marido porque pues no les había dicho pero es mi marido y dice hola y bueno aquí les muestro, estamos en la torre Eiffel y bueno chicos con esta vista vamos a despedir este video, nos vamos a estar viendo en un próximo video más, espero que les haya gustado mucho este pasaje por París y nos vemos a la próxima, bye! bye!